¿Alguna vez te has cagado o os habéis grabado o os ha interesado grabaros? ¡Sí! O sea... ¿Qué? No puedo decir. ¿Sí nos ha interesado grabar? ¡Oh, shit! Para venderlo. Bueno, es que luego igual, a larga distancia, pues dices como, bueno, tengo aquí algo para... Por eso. ¿Pero y el detalle? ¿Cuál es? Que son los apuntes de los pies. De espaldas. El contenido... ¿Eh? Las fotos. ¡Oh! Ah, sí tenemos fotos. ¡Oh! Como juntos. No que no enviamos, sino que... ¡En el acto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Así como, espera, espera, agarro el teléfono. ¡Pero haces! Y tú... ¡Ah! ¡Aquí me culo al canal! No, es... Es... Es una dinámica diferente. Pasa que nosotros nos tomamos nuestro tiempo para todo. Entonces, de repente... ¡Oh no! Bulodinámica Es que es una...